Bienvenidos seas mi querido consumidor a este tu espacio Hoy te voy a mostrar mi experiencia de uso con un smartphone bastante equilibrado Tanto en cámara como también en rendimiento Pero eso no es todo, también te voy a decir si este smartphone vale lo que cuesta O más bien si va a valer realmente la pena por el precio Así que yo te invito a que te pongas super comodísimo Si es que quieres conocer todos los detalles con punto y coma de Realme 9 Pro Plus Pero antes de seguir con este video te voy a hacer la cordial invitación En caso que todavía no estés suscrito a este canal Amigo ya sabes suscríbete, es totalmente gratis Y activa esa campanita de notificaciones para cuando yo suba nuevo video YouTube te notifique Y sígueme en todas mis redes sociales porque ahí subo cosas de tecnología que no te puedes perder Así que ahora sí, vamos a comenzar con la review de Realme 9 Pro Plus Y de lo primero que te quiero platicar sin duda es del diseño que se ve bastante agradable visualmente Es un diseño muy estético, pero eso no es todo Considero, así lo considero, que es un diseño que todavía no hemos visto en otros dispositivos Y este que tengo en la mano pues es el diseño Aurora Green Que sin duda se ve bastante agradable visualmente Tal vez la cámara no le haga lo que debería de hacerle a este dispositivo O sea que se vea totalmente como es, pero sin duda es muy muy agradable visualmente Pareciera como si tuviéramos diamantina en este dispositivo Es como un dispositivo que se va a ver como mágico Así lo describo, un dispositivo mágico visualmente por el diseño Sin duda me ha gustado muchísimo el diseño y el color Pero eso no es todo Me gusta mucho que aquí el señor Realme no solamente nos entregó un smartphone bastante estético Sino que tenemos otro diseño que es el Sunrise Blue Que sin duda ese diseño cuando le pega el sol directamente se va a ver de otro tono el dispositivo Si, como te lo dije son bastante mágicos este tipo de diseño que nos está integrando el señor Realme Bueno, materiales de fabricación En la parte trasera contamos con policarbonato Igualmente para el chasis es más policarbonato Que si se va a llegar a ensuciar con mucha facilidad No se llega a ensuciar con tanta facilidad Pero en el aparto de las cámaras el formato si se llega a ensuciar Incluso también se le llega a pegar un poco de polvo Pero en el cuerpo del smartphone pues no es tanto No sé a qué se deba Mientras tanto en el chasis te voy platicando sobre la botonera física que nos está integrando Que también se me hizo muy interesante esta botonera física Porque es una botonera que no se va a ver tan igual como otros dispositivos Ya que en un lateral contamos con el botón power Mientras tanto que en el otro lateral tenemos la ranura para estrellarla sin Pero lo que me llamó mucho la atención que el botón power y el botón de volumen más y volumen menos No están juntos sino que están separados Ya que aquí tenemos el botón de volumen más, volumen menos Y en la parte de arriba no contamos con absolutamente nada Mientras tanto que en la parte de abajo tiene un altavoz La entrada tipo C Al igual que también nos incluye la entrada jack 3.5 Eso sí debo de mencionarte que tenemos un smartphone con una ergonomía bastante buena Aquí sí me gusta bastante que el señor Realme pensó en los deditos pequeños de los consumidores O los que tienen dedos pequeñitos como de salchichita Ya que sí alcanzas con mucha facilidad toda la botonera física Incluso también el botón power, volumen más y volumen menos Pero ya sabes que también tenemos que platicar sobre la pantalla que nos está integrando Y también para ver si esta pantalla se va a acomodar a tus necesidades como consumidor Pues bien te voy comentando que Realme nos está integrando una pantalla Super AMOLED de 6.7 pulgadas Full HD Plus Una taza de refresco de 90 Hz que va a ser bastante adaptativa a lo que tú estés haciendo en el día a día O lo que le estés corriendo en ese momento Y sobre el brillo, punto muy importante y que hay que tomar en cuenta Porque sí debo decirte que me agradó muchísimo el brillo Ya que en interiores puedo mantener el brillo a un 20% y se ve bastante bien la pantalla Mientras tanto que en exteriores pues sí mantengo el brillo a un 90% Aunque las condiciones lumínicas sean muy extremas se va a ver bien la pantalla Colores en pantalla considero que se ven bastante atractivos Se ven bastante bien visualmente Así que por esa parte yo no tengo ningún problema con la pantalla Porque considero que nos están ofreciendo una pantalla bastante buena Y respecto al procesador que nos está integrando para eso de que los consumidores que les guste la jugabilidad Contamos con el procesador MediaTek Diamond City 920 5G Eso sí, debo de mencionarte que aquí nos están integrando 8 GB en RAM Y más 5 GB en RAM pero de forma virtual Y sobre el almacenamiento interno tiene 128 GB Pero si te estás preguntando Bueno, este smartphone me va a dar un buen rendimiento en mis juegos favoritos que exijan gráficos demandantes Debo de mencionarte que sí te va a dar un buen rendimiento Así que no vas a tener ningún problema con ello Eso sí, juegos que exijan gráficos demandantes Pues te los va a correr en gráficos medios Pero otros tal vez posiblemente se los corra en gráficos altos Y va a depender muchísimo del título del juego También me gusta muchísimo que aquí Realme nos está integrando una opción extra que es de juegos Y con esta opción extra pues puedes saber la temperatura del smartphone Al igual que también puedes saber los FPS, la GPU, la CPU Y qué tal está corriendo el dispositivo en ese momento Pero eso no es todo porque también puedes saber la temperatura del dispositivo Para saber si se está calentando cuando tú estés jugando Incluso también lo que me gusta muchísimo es que puedes abrir ventanas flotantes Para que cuando tú estés jugando puedes estar chateando o en WhatsApp o en otras cosas O sea, dos cosas al mismo tiempo jugando y haciendo otra cosa Y de igual forma en esta opción puedes hacer capturas de pantalla Grabar video en pantalla, entre otras cosas Así que puedes sentirte muy seguro que cuando tú estés jugando Y desempeñando un juego en el smartphone Pues te va a arrancar de manera correcta Pero eso no es todo porque también puedes bloquear notificaciones Y llamadas a la hora de estar jugando Y sobre la puntuación que me dio en AnTuTu Benchmark Pues bien, debo decirte que es una puntuación bastante equilibrada para el dispositivo No es ni tan buena, pero tampoco tan mala Podría decirse que media Y la puntuación que me ofreció fue de 492,771 puntos Llegó el momento de entonar Mi mamá me mima Porque hay que hablar del sonido que nos está integrando Ya que este cuenta con sonido Dolby Atmos El cual considero que contamos con un sonido bastante fuerte, agradable Así que no hay ningún problema con ello Cuando tú estés jugando Pues no vas a tener problema alguno Porque sí tenemos un sonido bastante fuerte Y sin distorsión alguna Aunque subamos todo el volumen Pero ya sabes que aquí hay probadas de todo Así que te voy a poner una cancioncita Para que la escuches Subo volumen Ahí está, volumen al 100% Si debo decirte que tenemos un sonido que se va a escuchar así de Bastante fuerte, bastante agradable Así que sonido muy bien Pero ya sabes que aquí también te cuento Sobre los métodos de seguridad Y qué tal funcionan Así que te debo decirte Contamos con desbloqueo facial Que lo va a hacer de manera correcta Así que no vas a tener ningún problema Aunque las condiciones lumínicas Pues no sean tan buenas o adecuadas Pero también contamos con desbloqueo dactilar Que se encuentra en pantalla Y ahorita te voy a mostrar Qué tal lo va a hacer Si lo va a hacer rápida o no O rápido más bien Y vamos a comenzar aquí a poner la huella Aquí ya iniciamos Para ver qué tan rápido va a ser Este desbloqueo dactilar Por cuando sea la primera vez Que vas a poner la huella digital O vas a registrar tu huellita digital Así que vamos a comenzar Aquí ya comenzamos Y... Híjole, creo que ya se quedó ahí No, sigue, sigue Sigue, sigue Vamos a ver Sigue arrancando Ahora está con los laterales Me parece Es que casi no Ahí está ¡Hecho! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos a bloquear y a desbloquear El dispositivo Para que veas que esto no es fake Así que mira Me está pidiendo pues La contraseña Así que lo voy a empezar A desbloquear con mi huella digital Aquí está Híjole, creo que tuve un pequeño error O fui yo Ahí está Sí, sí lo está haciendo de manera correcta Con la pantalla apagada También lo hace Así que considero que El desbloqueo dactilar Pues sí es bastante rápido No vas a tener ningún problema con ello Pero pues bueno Ya cada consumidor decidirá Si lo está haciendo de manera correcta O no Yo considero que la huella digital Pues sí lo hace de manera correcta Cuando vas a ingresar la huella digital Por primera vez Como cuando ya la tienes registrada Lo va a hacer de manera Súper veloz Eso sí También el sistema operativo Pues hay que tomarlo muy en cuenta Y ya aquí Realme Nos está integrando Android 12 Y capa de personalización Que es ¿Otra vez? ¿Otra vez tú? Ah Es mi despertador Lo siento Capa de personalización Que es Realme UI 3.0 Eso sí Algo que me agrada muchísimo De este smartphone Es contamos con 4500 mAh de batería Pero no es la batería Sino cuánto En pantalla activa Te va a dar Espérate Espérate Ahorita te voy a decir Porque también debo de comentarte Que este smartphone Cuenta con cargador De 60W de potencia Que si te preguntas Cuánto se va a tardar En cargarse Pues solamente se tarda 40 minutitos Ni la hora 40 minutos Para cargarse De su 0% Hasta su 100% 40 minutos Yo creo que está Bastante bien Recuerda Tenemos 4500 mAh De batería Pero ahora sí Aquí va Las horas en pantalla activa Que a mí me ofreció Wow Estuvieron geniales Ya que me ofreció Entre 9 horas A 10 horas En pantalla activa Incluso considero Que te puede ofrecer Más horas en pantalla activa Dependiendo Cómo utilices tú El smartphone Qué aplicaciones utilices Cómo utiliza el brillo Pero De 9 a 10 horas En pantalla activa Que me ofreció A mí Yo considero Que está Muy bien Llegué muy bien Hasta el final del día Incluso no alcanzó La batería Para otro día más Así que Batería Muy bien Por esa parte Porque tenemos Una batería Bastante equilibrada Que te va a dar Duro duro En el día a día No se te va a ir Para nada La batería Así de Ay ya se me acabó Hay que ponerlo a cargar Pues no Batería muy buena Por esa parte Y como agregados Que debo de mencionarte Es que cuenta con NFC Y sí Este smartphone Ya cuenta con Conectividad 5G Bueno En caso de que quieras Tomarte Una super selfies O modo retrato En esta cámara frontal De dispositivo Pues bien Debo de mencionarte Que tenemos Un punch hole Demasiado diminuto Que casi no se ve Ahí en la pantalla Pero créeme Que aquí está Un punch hole Esquinado Y bien Aquí tenemos Una cámara Que es de 16 megapíxeles Ya sabes Que te voy a estar Mostrando los resultados Tanto de fotografía Como también de video Para que me digas Que te parecen Esta es la prueba De video De la cámara frontal Y bueno Debo decirte Que cometí un gran error Porque estaba grabando En 720 Pero sí tiene Para grabar En 1080p Así que Esto que estás mirando Pues es la prueba De video De la cámara frontal Y estoy un poco cansada Porque ya había corrido Pero bueno Nuevamente Se vuelve a repetir La toma Porque ya estamos Grabando a 1080p Bueno Te menciono Me gustan muchísimo Los colores Porque van acordes A la realidad Rango dinámico No lo podemos juzgar Del todo Porque ahorita No hay tanto sol Pero sí llego a ver Como que quema Alguna zona Así que rango dinámico No es tan adecuado Colores muy acordes A la realidad Pero me gusta muchísimo Estoy cansada Que aunque estamos En una zona Donde hay muchos árboles Pues a veces Uno sigue a ver oscuro Porque no pega Tanta luz Pero considero Que Realme Salva muchísimo El video O sea Nos está salvando Muchísimo El rostro Que se vea todavía Iluminado Así que por esa parte Punto extra Para el señor Realme Porque sin duda Sí sigue a ver Muy bien El video frontal Ahorita me encuentro Caminando también Para checar la estabilización Y a ver Qué tal lo va a hacer Así que aquí estoy caminando Caminando con estilo Obviamente Y voy a empezar A correr un poquito Te digo Mi mayor fail de la vida Estaba grabando En 720 Ahorita estoy grabando En 1080 Y había corrido Y había hecho la prueba Y todo Así que voy a empezar A correr Aquí ya estoy corriendo Ahí está Ahí está Corriendo con estilo Ay me cansé Pero sí Debo de mencionarse Que colores muy acordes A la realidad Rango dinámico Promedio Porque se iba a quemar Las zonas Ahí más o menos Pero me gusta muchísimo Que aunque la zona Está un poquito oscura Por los árboles No se enfoca De manera muy correcta Y no se iba a ver Oscura la toma Otra de las opciones Que también nos están ofreciendo Es el video doble vista Que graba Tanto con la cámara frontal Así que me puedes ver a mí Pero también Con las cámaras traseras Para que veas Qué es lo que estoy viendo Me gusta mucho Esta opción Que los fabricantes Pongan en los dispositivos Sin duda Se me hace una opción Demasió interesante Porque sin duda Pues puedes videologuear O todo lo que quieras Ahí ahora sí que va En cuestión de imaginación Por cierto Esta opción de video doble También nos va a permitir Hacer zoom Sí Así como lo escuchas Hacer zoom Esto que estás viendo Es el zoom 1x Porque también te puedes hacer Más zoom Con por ejemplo 12x Podemos llegar a más zoom Este es el 4x Ahí vemos a un señor Vamos a poner más zoom Vamos a llegar hasta El 10x Que es su máximo zoom Mira Ese de ahí Se está vendiendo Qué estar haciendo No lo sé Pero Puedes chismosear un poquito Con este zoom Y captura doble Se está vendiendo ese señor Estoy segura Mientras tanto Que en la parte trasera Tenemos tres lentes Bastante bien posicionados En un formato rectangular Casi cuadradito Y bien Aquí también contamos Con un flash LED Y el lente principal De este dispositivo Es de 50 megapíxeles Que tenemos también Estabilización óptica Pero eso no es todo Sino aquí también El señor Realme Nos menciona Que sus lentes Pues están hechos Por el fabricante Sony Sí Sony El de las cámaras Y también contamos Con otro lente Que es de 8 megapíxeles Dedicado para el ultra gran angular Y el tercer lente Es de 2 megapíxeles Dedicado para fotografía Retrato Así que ya sabes Que aquí te voy a estar dejando Resultados Tanto de video Como también de fotografía Para que ya vayas Escribiendo en esa caja De comentarios Qué te parecen Dichos resultados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Esta es la prueba de video Para ver qué tanto zoom Puede alcanzar el dispositivo Y esto que estás mirando Es el gran angular Que nos está ofreciendo Bien Aquí vamos a ver Que los colores También vayan muy acordes A la realidad Y que respete de manera correcta El rango dinámico Podemos observar Que aunque hay mucho sol Sí respeta del todo El rango dinámico Así que por esa parte No hay ningún problema Vamos a dar una pequeña vuelta Para ver si lo sigue respetando De todas formas Y Sí, sin duda Lo respeta de manera Muy correcta Colores Considero que sí Colores muy acordes Colores muy acordes a la realidad Y rango dinámico Demasiado adecuado Porque sí lo llega a rescatar Del todo Muy bien Ahora sí Vamos a hacer un poquito de zoom Porque este es el 1X Así que vámonos directamente A otro zoom Que sería el 2X Así que nos cambiamos directamente Y tenemos que pellizcar la pantalla Ahí está Este es el zoom 2X Que nos está ofreciendo Y considero Que sigue rescatando Muy bien rango dinámico Y colores todavía Siguen siendo muy adecuados Vámonos directamente A su zoom 5X Así que pasamos Por el 3 El 4 Y este que viene Ya es el 5 Ahí está Este es el 5 Aquí sí Debo decirte Que colores todavía Son muy aceptables Sigue respetando Muy bien rango dinámico Así que Muy bien por esa parte Que de repente Sí lo va a llegar a perder Pero considero Que lo está haciendo De manera muy correcta Incluso también el video Siento que se ve estabilizado Vamos a hacer más zoom Así que este es el 5X Vamos a hacer zoom 10X Este es 6X 7X 8X Y ya cuando llegamos Al 8X Nos podemos dar cuenta Como que el video Ya no se ve tan adecuado Vámonos directamente Al 10X Porque este es el 8X 9X Y este que viene A continuación Ahora sí Este es el 10X Aquí como te puedes dar cuenta Pues sí El video ya no se ve Tan adecuado Como que ya empieza A perder un poquito El video Pero rango dinámico Demasiado adecuado Colores todavía considero Que van acordes A la realidad Pero sí El video Como que ya no Le está favoreciendo Tanto Incluso ya Empiezo a ver Que ya no hay Tanta definición En el video Como se debería Así que Vámonos directamente A su máximo zoom Para ver que tanto Nos puede ofrecer Y nos damos cuenta Que su máximo zoom Es hasta el 10X Bueno Aquí sí voy a decirte Que ya el video Ya no se ve tan definido Pero todavía Se siguen Distinguiendo un poco Las zonas Pero ya no del todo bien Vámonos directamente A su zoom 8X Ahí está 8X En el 8X Considero que está ahí Más o menos Cuando pasas al 5X Que es Este Este 6X 5X Considero que en el 5X Todavía se sigue Viendo bien Ya del 5X Para arriba O más bien 6X Para arriba Que es lo máximo Que es 10X Ya no se llega a ver Bien el video Así que Vámonos al zoom 1X Vámonos con la parte Crítica de este video Chan 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 Y eso es Este smartphone Me va a convenir Por precio Y características Debo de mencionarte Que si sería un smartphone Que te recomendaría Pero no totalmente Porque ahí te van Sus desventajas La gran desventaja De este dispositivo Es que ya no se puede Ampliar la memoria Micro SD Ya no es ampliable Cosa que si vemos En el smartphone De gama media alta Así que Gran desventaja Por esa parte Por otra parte Te voy mencionando Que me gusta mucho El apartado de pantalla Me gusta también El apartado de cámara Pero eso no es todo También me agrada muchísimo El sonido Que nos está integrando Brillo Bastante bueno Y la batería Que te ofrece Uff En un día a día Se Bastante bien La batería Sin duda Ahí no le pongo Ningún pero Pero también Otro de los inconvenientes Que tengo del dispositivo Ay Ya Mari Por favor Por favor No sigas Es el precio Porque este smartphone Lo puedes adquirir A un precio De 12,999 pesos Para México Que a cambio de dólar Sería algo así Como 643 dólares Aproximadamente Considero que sí El precio está Un poquito Elevado Elevado Un poquito Pero Bueno Allá va en gusto De cada consumidor Si tú das ese dinero Para adquirirlo O no Pero sí También te voy a mencionar Que considero Que es un smartphone Bastante equilibrado Y bueno Así que al final Tú decide Si lo adquieres O no Te conviene O no Aquí ya te mostré Pruebas De absolutamente todo Así que sin nada más Que decir Mi querido consumidor Ya me voy despidiendo Esperando que te haya Agradado Esta review Ya sabes Déjame tu comentario Ahí En la caja de opiniones Para saber Qué rayos Estás pensando Del dispositivo Y también de este canal De YouTube De nuestra comunidad De Consume Global Deja tu delicioso Y delicado like Y ya sin nada más Que decir Ya sabes Me despido Yo soy Maris Ruiz Te deseo Como siempre Lo mejor de absolutamente Todo este mundo Pero eso sí Recuerda Consume Pero Consume Global Y escoge Uno de estos videos Que van a estar apareciendo A continuación Porque yo sé Que te van a gustar Voy a hacer la de desaparecer Ya no estoy Voy a hacer la de desaparecer Y ya no estoy